Mi nombre es Carolina Corona, tengo 33 años, soy diseñadora gráfica y soy la coordinadora de comunicación gráfica en Alien Power. Como diseñadora gráfica pienso que es una parte importante en las empresas y que a veces no toman en cuenta porque creo que tener un buen branding o una buena imagen visual habla mucho de una empresa, una compañía. ¿De qué manera? Para empezar, nuestra fundadora Gina Díaz Barroso es diseñadora, ella es muy visual, le gusta muchísimo que así como está ofreciendo una oferta académica, le gusta que visualmente sea algo atractivo. Por eso nuestras oficinas son muy brandeadas, todo lo que van a ver de Dahlia Empower tiene la paleta de colores de Dahlia, desde el logotipo, los colores de los muebles, todo. Algo padre de trabajar en Dahlia Empower o que se quieran unir al equipo es que es una empresa que está creciendo y vamos por más, va a haber franquicias y nuevas cosas, muchos proyectos nuevos. El ambiente laboral es muy cool y aparte estamos personas de diferentes perfiles, lo cual pueden aprender y pueden aprender de nosotros y aprender de Dahlia Empower y pues está padre. ¡Gracias! ¡Gracias!